¿Qué es la violencia institucional y la violencia policial? Hola amigas, amigos. Bueno, un tema que nos inquieta en la provincia de Río Negro, la violencia institucional y más específicamente la violencia policial. Muchos de los casos que nos han conmovido a los rionegrinos tienen que ver con hechos en los cuales los protagonistas, por decirlo de alguna manera, son hombres de la policía de la provincia de Río Negro. En estos días se está juzgando en Bariloche a siete policías, una causa emblemática, el asesinato de dos chicos en junio de 2010. Recién ahora llega a juicio y están en el banquillo de los acusados quienes en ese momento eran los principales jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires. El entonces todopoderoso secretario de Seguridad, Víctor Cufré. Bueno, y otro caso que nos conmovió a los rionegrinos es el del joven salteño Daniel Solano, hecho, producido el asesinato, su secuestro y mi asesinato fue el 5 de junio, perdón, el 5 de noviembre del 2011. Bueno, hubo juicio y fueron condenados siete hombres de la policía de la provincia de Río Negro y en ese juicio se probó no solamente la participación de estos hombres sino también, de alguna manera, la complicidad de la institución, de la fuerza policial al menos en el encubrimiento, en la mala actuación policial y también la mala actuación de la justicia que intentó durante mucho tiempo cajonear, archivar, desviar esa investigación. Pero hubo un buen trabajo de la familia y de los abogados de la causa. Sergio Heredia, el doctor Sergio Heredia, que se instaló en Chuel Echuel durante mucho tiempo el doctor Leandro Aparicio, que llevó adelante la acusación como creyente en ese juicio y se logró una condena. Sin embargo, esos siete policías condenados por asesinato todavía son miembros de la fuerza policial la causa está en apelación y esperamos un rápido trámite del Superior Tribunal de Justicia para que resuelva la causa. Pero hoy estamos con la visita que agradecemos de Leandro Aparicio Gracias Leandro por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, por estar siempre presente y acompañándonos desde el principio. Yo hacía modo de introducción esta explicación del juicio. ¿Cómo está hoy la cosa? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la evaluás? Está estático. No hay movimiento. Por lo menos hasta hace dos semanas tenemos conocimiento que las causas conexas donde se prueba lo que vos decís del encubrimiento policial, de la estafa y otras causas relacionadas con la causa Solano estaban guardadas en una caja de cartón en el despacho del doctor Zornita y la última vez que la vi estaban guardadas en caja de cartón pero ya en roca en el despacho del fiscal general Nelly. ¿El doctor Zornita es el actual fiscal en el juzgado de Chuelichuel? ¿O fue él? Fue hasta el día 8 de marzo que dijo lo que dijo de las mujeres. No sé si fue desplazado creo que está cobrando sueldo también pero está suspendido y creo, hasta estoy pensando que tal vez fue todo a propósito para que esas causas no avancen y siga todo en una cuestión difusa. A ver, son dos cuestiones, digamos una es la condena que ya está en primera instancia y que está en apelación ante el Superior Tribunal y la otra son todas las causas conexas por otros presuntos delitos que se habrían cometido y relacionados con el secuestro y asesinato de Daniel. Por supuesto, son las más graves las que son graves también no tanto es la más grave porque es la más grave la desaparición y el homicidio pero en las causas conexas hay otros desaparecidos hay otras personas muertas y ahí se ve el encubrimiento policial específicamente, vos me hablás de Bariloche ustedes hace dos años fue el caso de este chico Lucas Muñoz Lucas Muñoz también, policía, asesinado que estuvo desaparecido secuestrado y... desaparecido y asesinado bueno, el que limpió el departamento de Muñoz por lo cual estuvo preso dos meses se llama Irusta es un policía de la Marque que creo que vive ahora en Viedma Irusta también fue el que fue el encargado de desviar la investigación durante el primer mes aportando testigos falsos una persona que es un boliviano que lo denunciamos por trata de persona que se llama Paulino Rivera otra señora dominicana que recibe la prescripción el Tano todos esos testigos los aportó Irusta desviando la investigación durante el primer mes bueno, tendría que estar detenido Irusta como Vega como Chazarreta como Aramendi está acreditado la estafa de Añezolano está en un expediente durmiendo ahí entonces entendemos que esto no es casual no puede haber tanta inoperancia concentrada si no es con un propósito vos acabas de presentar una denuncia o reiterar la denuncia contra Zornita en el Consejo de la Magistratura tengo que ir a ratificarla eso es lo que hablaba con Olga claro, porque la hicimos por escrito pero nos piden que vengamos a hacerla personalmente entonces vengo porque no tengo problema en realidad considero que que no puede ser que una persona que un funcionario público haya bueno, haya encubierto yo lo que entiendo creo a esta altura que Zornita hizo todo eso por un mandato de arriba porque en un momento se hizo una comisión como decía Perón cuando cree que algo no pase nada hace una comisión bueno, si es una comisión formada por el fiscal general el doctor Bodrato no sé quién otro más que iban a investigar todas las causas conexas por qué estaban demoradas no pasó nada siguen paralizadas yo tuve muchas reuniones con el doctor Zornita me decía sí, hay una está la estafa pero me parece que es federal pero voy a traer un contador pero el contador me sale 40 mil pesos entonces yo le explicaba ¿tenés el dictamen de la Secretaría de Trabajo de la Marque? dice que a Daniel Zornita lo estafaron en 17 mil pesos ¿para qué crees un contador para imputar a alguien? bueno y además que la abogada de la Secretaría de Trabajo era la misma abogada de la empresa que lo estaba explotando a Daniel Zornita hay tantos detalles que yo no sé si tal vez la gente no lo sepa pero bueno la abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque era abogada de la empresa AgroCosecha era amante del dueño de AgroCosecha era abogada de la familia Solano durante la primera semana y la señora la doctora Cecilia Constanzo que fue separada del cargo acá pero que nunca fue imputada cuando está acreditado el mismo expediente que pruebas para imputarla a ella a la doctora Bosco que la dejaron renunciar al doctor Flores que lo dejaron renunciar y la denuncia que también hicimos contra el doctor Bodrato y el doctor Martínez Vigod que fueron archivadas así que tal vez la del doctor Zornita corra la misma suerte porque entiendo que acá hay algunos intereses que bueno que buscan proteger sectores de poder que están ocultos detrás de esto que nosotros por ahí los mencionamos pero que en definitiva son los que han quedado impunes también bueno ahora esperamos la resolución del Superior Tribunal de Justicia donde está en apelación la condena a los policías directamente implicados en el hecho ¿no? Sí yo voy a llevar ahora un pronto despacho pidiendo que el Superior Tribunal de Justicia resuelva un recurso que he planteado yo en un juicio laboral de trabajadoras cebolleras contra Expofrut que no tenía la antigüedad o sea perdían la antigüedad una vez que cambia la ley de trabajo lo que pretendía esta gente es tener la antigüedad como cualquier trabajador que antes la perdía bueno la cámara de trabajo roca dijo que no yo lo apelé creo que hay muchos puntos a tener en cuenta para que me den la razón y hace tres años que está en el Superior Tribunal de Justicia o sea que si con esta causa tardaron tres años donde está Expofrut en el medio en esta causa que está Expofrut aunque no esté Expofrut yo calculo que se van a tomar su tiempo también entonces también me parece que es una cuestión que ustedes como sociedad tendrían que interpelar a la justicia es decir cuando piensan dictar la sentencia bueno ya un grupo de organizaciones se está manifestando reclamando justamente al Poder Judicial al Superior Tribunal de Justicia más precisamente que se expida en esa apelación para que bueno en definitiva se cumpla la sentencia porque esos policías condenados siguen libres y siguen siendo policías si puede ser que después apelen de vuelta a la sentencia y vaya a la Corte Suprema pero también puede y seguirían en libertad pero también puede ser que la Suprema Corte o el Superior Tribunal de Justicia diga miren los condenamos y la prisión tiene que ser efectiva ¿por qué? bueno porque se pueden fugar porque hay peligro de fuga porque hay evidencias de que han entorpecido la investigación ustedes lo han visto el comisario Parra que era el comisario que estaba en Cholochuel en su momento fue detenido porque en las audiencias en Roca apretó a un testigo a un taxista que había reconocido a Berte y él fue a decirle mirá sos el único que dijo eso después te vas a comer de 4 o 10 años por falsos testimonios bueno la cuestión que fue detenido también este comisario Parra y hay evidencia de Berte y Barrera apretando a muchos testigos entonces tendrían que haber sido detenidos durante las audiencias y tendrían que estar detenidos ahora Leandro muchas gracias por estar con nosotros gracias por el trabajo que hicieron vos y Sergio Oredia porque digamos salieron a la luz muchas cosas que es necesario modificar en la provincia de Río Negro a partir del trabajo de ustedes es un caso que si no fuera por ese trabajo por la presencia de Sergio Oredia que se instaló en Chuelechuel bueno la conmovedora presencia de Gualberto que murió reclamando justicia y queriendo encontrar el cuerpo de Daniel todo eso hubiera quedado rápidamente en el olvido así que gracias por el trabajo de ustedes no no le agradezco a ustedes le agradezco a mi amigo Sergio Oredia que me haya llamado para acompañarlo en esta locura lo quiero decir una vez más por si nadie lo sabe Sergio se quedó a vivir en Chuelechuel dejó su familia dejó sus asuntos de trabajo dejó todo Gualberto no pudo verlo y no nos olvidamos que estaba el cuerpo o que por lo menos sabíamos que estaba el cuerpo en el cejagüel y que lo vamos a terminar vaciando sabemos que lo tenemos que hacer nosotros junto con ustedes con las distintas agrupaciones porque el Estado no tiene ningún interés en terminar eso y lo vamos a continuar vamos a buscar el cuerpo de Daniel en ese cejagüel y lo vamos a vaciar y no vamos a abandonar la lucha gracias bien amigas amigos violencia institucional un tema pendiente en Río Negro en todo el país acabar con eso para que bueno podamos vivir en paz y que impere efectivamente la justicia cosa que suena difícil en este momento del país pero es una tarea a realizar nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en este mismo espacio agradecemos a nuestro compañero Néstor Buso esta posibilidad de escuchar a Leandro Aparicio hablando un poco más en profundidad de lo que son las causas conexas a la desaparición y la muerte de Daniel Francisco Solano ocurrida hace más de seis años en el Valle Medio de nuestra provincia esa red que todavía existe hoy allí en la zona de Chuelechuel de la Marque de Beltrán entre la empresa Expo Fruit el gobierno la justicia y la policía seguramente será materia de investigación de las autoridades judiciales dar respuestas a estos reclamos y a estos planteos concretos que venimos escuchando desde hace algún tiempo ya por parte de la familia Solano y por parte también de sus abogados de esta manera llegamos al final del resaltador de esta semana saben que pueden seguirnos a través de nuestro canal en Youtube en TV Viedma también en nuestro sitio en Facebook en TV Viedma y por supuesto comunicarse con nosotros en www.radioencuentro.org.ar y en www.entv.org.ar la semana próxima nos vamos a reencontrar con más resaltador www.entv.org.ar www.entv.org.ar